¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. Hoy os vengo a traer una partida con nuestra querida Diana después del nerfeo. Vamos a ver qué tal nos sale la partida, si podemos estompear esto, si nos vamos un poquito al pozo o cómo sale todo más o menos. Por si acaso, alguien no conoce a Diana, es un campeón de la jungla. Bueno, que realmente era midliner, pero ahora se utiliza la jungla y pues básicamente se centra en farmear muchísimo y empezar a sacar ventaja poquito a poquito, ¿vale? Que vamos a ir utilizando esto, quiteando para atrás. Tiene la pasiva de que cuando lanzamos una habilidad, nuestra velocidad de ataque va a ir aumentando y luego tenemos la del tercer golpe, como podréis observar, voy a smitar esto para que venga, ¿vale? Como podéis observar al tercer golpe, hacemos como un golpe en área, ¿vale? Que hace bastante daño, que no subimos la doble, que básicamente es un escudo que también realiza daño con las tres bolitas, así que está bastante bien. Entonces Diana tiene bastante daño para limpiar la jungla, ¿vale? Antes tenía bastante más, pero se lo nerfearon porque era un poco abusivo o la forma que tenía de limpiar la jungla, ¿vale? Que lanzaremos una Q intentando aplicar el máximo daño posible y otra vez lanzamos la W, máximo daño en área, siempre a intentar aplicar tanto el daño de la pasiva como de la Q, como de la W en la máxima cantidad de minions posible. Si le pegáis al grande, normalmente los chiquitos también se van afectando, ¿vale? Y ya está. No tiene mucho más el click de Diana. Lo tengo subido por si alguien quiere estar más informado de cómo se limpia con Diana en el canal. Probablemente voy a dejar las etiquetas de cómo limpiar perfectamente la jungla con Diana. Ahora mismo no lo estoy aplicando porque básicamente no me acuerdo. O sea, ya sabéis que no soy un gran jugador de Diana, o sea, no la spameo. Simplemente vengo aquí para ver qué tal está después del nerfeo. Ahí está. Que creo que está bastante bien igualmente. Como podéis observar... Uy, he smiteado ahí. Bueno, da igual, puedo smitear. Tampoco... Total, mi objetivo va a ser hacer full click. Así que tampoco me preocupa mucho el smiteado. Vamos a ir haciendo la jungla para arriba. Es más importante limpiar la jungla entera que el tema del cangrejo, ¿vale? El cangrejo, si podemos pelearlo bien y si no, pues también. Así que tampoco me voy a estresar mucho. Ah, por cierto, cuando lancemos la Q, ¿vale? Podemos lanzar la E próximamente. O sea, lanzamos la Q, dejamos una marca encima y cuando lanzamos la E, pues no perdemos el enfriamiento de la E, ¿vale? Y la E resete autoataque, así que también tienes que saberlo. Vamos así. Ahí está. Vamos a ver si podemos hacer esto aquí. A ver si nos ha hecho el otro jungla. ¡Oh! Está el millenial... ¿O es el top? ¡Oh! He fallado eso. Dame el escudito. ¡Ay! ¡Ay! Nadie ha visto mi Q. Nadie ha visto mi Q. Vale. Ahí está. No sé si se habrá hecho el otro cangrejo. Pero bueno, está bien esto. Levantalo con el tornadito. ¡Oh! ¡Qué buena! Por parte de Yasuo. Vamos a ver si hay el cangrejo este. No creo que esté. ¡Oh! Sí está. ¡Oh! Sí está. ¡Wow! Pues esto está perfecto, chicos. En plan, con esto nos hacemos doble cangrejo. Bastante fácil. Y lo que os decía. Si lanzáis QE, volvéis a recuperar el enfriamiento de la E. Por lo cual podéis lanzar otra vez la E. Y de esta forma os hacéis muchísimo mal daño. Siempre intentad hacer eso que he hecho ahí. Ya está. O sea, intentad no perder la E. Porque es importante tenerla para cuando tenéis que hacer algo al final de una pelea. Y pues nada más, la verdad. O sea, nos hemos hecho toda la jungla. En minuto 4 somos nivel 5. Y es que realmente Diana es esto. Power farming, power farming. Farmear, farmear, farmear. La W, ya habéis visto que es muy útil porque te da muchísimo escudo y pega bastante más de lo que parece. Así que, continúas farmeando. Uy, creo que ya reseteado. Ahí está. Ahí está. Voy a hacerme esta parte de aquí y ya vaquearemos. Ahora sí que sí, tocará vaquear. Compraremos objetos. Intentaré hacerme la ruta desde arriba hacia abajo. Que de verdad, más o menos cuando vaquee, esto me tendría que salir. Si no lo he calculado mal. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué hago esto? Porque es muy importante. Siempre quiero hacerme la ruta en un orden concreto. Muchas gracias por la red. Aunque justo me pilláis grabando. Vale. La build, la build, la build, la build. Nos vamos a hacer esto aquí. El 100 Missile Head Check. Y ya está aquí. Vale, perfecto. Te puedes hacer también diente de Nashor si son muy tanques, si son muy bruises. Vale, luchadores. Porque el diente de Nashor te da esa velocidad de ataque extra para poder realizar más rápido la pasiva. Y al tanquear tanto, pues puedes ir haciéndoles daño. Vamos a hacer esto aquí. Y pues eso. Ahora mis rutas desde arriba hacia abajo para intentar el gankear bot. Eso es importante. Siempre intenta hacer la ruta con un orden concreto para tenerla lo máximo posible de rápido. Así que hacemos esto. Ahí está. Tenemos la R. La R aplica bastante daño, así que luego os la enseñaré. Es básicamente un chopeloff que sale en área. No sé cómo explicarlo. Ahí está. Como que sale un área y como que se separa primero y luego se vuelve a juntar. Y hace bastante daño, ¿vale? Este es bastante, bastante daño. Al principio no hace tanto daño, pero cuanto más avanza la partida, pues sí. Tiene un muy buen escalado de AP. Así que cuanto más AP, más daño. Ahí está. Vamos a ver si podemos gankear medio o bot o cualquier línea. Somos nivel 6, el mismo nivel que el medio y el top. Y acaba de salir aquí el jugular rival. Le va a salir el rojo. Podemos intentarlo si pingamos como unos locos. Tenemos periodo de medio. La de bot no tenemos, pero podemos hacer algo aquí. A ver. Es probable que esté por aquí el Jarvan, ¿eh? Ahí está. ¿Veis? Utilizamos la última ahí al final porque hubiéramos utilizado la primera para avanzar y... Ya está. Oh, qué bueno. Oh, qué bueno por la parte del equipo. Pues 1-0-3 y 54 millones al minuto 7. Ahora le robamos esto también. Ahí está. Siempre que podáis le robáis algún al rival. Perfecto. Y con esto le vamos a sacar dos niveles al jungler rival. Que por cierto creo que va Jarvan Letalidad. ¡Qué psicópata! No jugáis Jarvan Letalidad, por favor. A ese señor le falta... Falta algunas partes de la cabeza. Hay que estar muy mal en la cabeza. Adiós. Y facilito. Ahora nos hacemos el objetivo. Como os he podido explicar, Diana es un campeón bastante bueno. Lo habéis visto ahí. Básicamente les he explotado. ¿Y por qué les he explotado? Porque les saco mucho nivel. ¿Cómo les he sacado nivel? Farmeando. O sea, no tenéis que hacer nada más que no sea farmear, ¿vale? Vosotros farmeáis como locos y ya está. Y el resto viene solo. O sea, farmeáis y las oportunidades de kills vienen solas. Creo que tenía el smite de 900. No me he fijado, estaba un poco hablando. Así que voy a hacerme esto. Tengo bastante oro. Voy a intentar hacerme el doble... No sé, no. No voy a poder hacérmelo por Sena, ¿verdad? Sí puedo. Ahí está. Perfecto. Tengo 2000 de oro que voy a comprar ahora. Y voy a intentar sacar un poquito más de ventaja. Está el heraldo, que me lo quiero hacer. Es probable que estén ellos haciéndose el heraldo porque veo que el top no está. Es preocupante que no esté el top. Pero bueno, no pasa nada. Voy a hacer limpieza completa, en verdad. O sea, ya podemos limpiar completamente la jungla. No pasa nada. Compraremos las botas. Es importante para ir más rápido haciéndonos la jungla. Y pues... 3-0-3. Soy nivel 9 al minuto... O sea, soy... Soy nivel 8 al minuto 9. Le he dicho al revés, perdón. Sí, llevo muchas horas de streamings. Muchas horas grabando, haciendo cosas. Lo siento, chicos. Y... Veis un poco de lío en mi cabeza. O un poco de cabeza en mi lío. Así que, perdón. Pero, bueno. Aquí seguimos haciendo la jungla. Y como podéis observar, es un gameplay bastante... A ver, es un poco aburrido, ¿no? El tema de lo que tenéis que hacer. Pero es que no tenéis que hacer nada más. O sea, es que el campeón es esto. El campeón es... Tú farmeas con una psicópata. Y en el momento en el que tú veas a alguien... ¡Pum! Le explotas. Tengo 86 minions, minuto 9.40. Fin. O sea, voy casi farmeo perfecto. Tengo más farmeo que prácticamente todas las líneas. El Yasuo no, porque el Yasuo está farmeando bastante bien. Y el maldito está jugando demasiado bien, la verdad. Me está opacando un poco. Compramos esto, porque veo que voy con bastante ventaja. Y no he comprado el objeto importante que es este. Ahora intentaremos adentrarnos en la jungla rival. Incluso me podría haber esperado para comprarme esto, porque no tengo jungla. He limpiado tan rápido la jungla que no tengo jungla. En plan, así es como funciona el campeón. Es tan bueno limpiando la jungla que no tienes jungla. O sea, no es broma. O sea, es minuto 10 de la partida y no tengo jungla. He limpiado todo. He limpiado los dos campamientos. He limpiado absolutamente todo. Vamos a ir para abajo. Voy a pillarme esto aquí, en este botón. Ahí está Jarvan. Nivel 7, perdón. Vale. La estima que no me lo he llevado. Yo si fuera ellos iría pensando un Surrender. No os voy a engañar. No sé si tiene ulti. Ah, no le he matado. Ah, no le he matado con la W. No la he activado. Ah, soy malísimo. Soy un bot. Soy bronce 15. Ah, no he activado la W. No sé si la tenía. Chat, comentadme si tenía la W. En plan, los que estéis viendo el vídeo de YouTube. Comentadme si tenía la W cuando me morí. Si la tenía y no la activé. Soy un bronce bot hierro 15. Y probablemente deba cortarme los pedazos. Pero bueno. Habéis visto. Está extremadamente roto el campeón. O sea, 5-1-5. O sea, es muy fácil el gameplay. Sencillo para todo el mundo. No sé hablar. Pero es bastante fácil, ¿vale? Luego, único combo que tiene. Voy a ser completamente sincero. El único combo. No, 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 no. No, no me robes. No, amigo. Yo no te robo. Tú no me robes. Qué perro, tío. Qué perro. Qué perro. Yo no te robo. Tú no me robes. Esto va así. No pasa. El único combo que tiene Diana. Es lanzar la R y el Zhonias. Ya está. Ese es el único combo de Diana. Y el más importante. En teamfight. Cuando tengáis Zhonias. ¿Vale? Que yo me la voy a comprar del próximo objeto. Es. Os lanzáis QE. O sea, sí, QE. Con la W. Aplicamos el máximo daño posible. Y lanzamos el Zhonias en mitad de la teamfight. Con la R, obviamente. Para aplicar el máximo daño posible. Y pues destruir la teamfight sin que te hagan daño. Que ya sabéis que es muy importante que no te hagan daño en las pegas. Pero esta partida ya está prácticamente sentenciada. O debería. Shaya. Perdón. Que si lo digo mal, os quejáis. No tiene flash. Así que. Bueno. No tenía último flash. Veo que ya matan. Veo que viene el Jarvan. Voy a ir a por él. Tengo el rojo. Debería de morirse al 100%. Está. Perfecto. Vale. Y ahora os voy a enseñar un pequeño truco para cuando estéis splitpucheando. Porque aparte de tener muchísimo daño. Aparte de limpiar muy bien la jungla. Tal como os he explicado antes. Hace daño. Muchísimo daño. En cuanto a la velocidad de ataque. Que consigues muchísima velocidad de ataque. Y tienes el daño de la pasiva. Que es bastante amplio. Vale. Pues este campeón. Además de tener limpieza de dobleadas. Hacer muchísimo daño en área. Y aguantar. También tienes el beneficio de que tira torretas como una psicópata. Cuando estéis tirando torretas. Lanzáis una habilidad para ganar velocidad de ataque. Veis que tengo 1,90. Y vais pegando. Cuando se os acabe. Lanzáis otra habilidad. ¿Vale? Cada vez que se os acabe esta velocidad de ataque. Lanzáis otra habilidad. Y poco a poco veréis como tiráis las torretas. Como si fueran de mantequilla. Y se finir. Con esto ya hemos tirado la torreta de bot. 115 minions. Minuto 13. Por favor. No. No. Para. Para de robarme. Pero... ¿Qué es esto? O sea. Me parece muy feo que me estén robando. O sea. Es minuto 13. ¿Me están robando la jungla en minuto 13? O sea. No. En plan. No es broma. No. 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 Me está robando la jungla. No lo entiendo. No. Pero no. Como se lo robe me voy a reír. Me voy a reír. O sea. Literalmente iba a vaquear y hacérmelo ahora. Bueno. No pasa nada. Ay. El equipo a veces va drogado. Era mejor vaquear para poder asegurarlo de forma segura. Vale. Obviamente. Porque. O simplemente que no me voy a ir a robar azul. O sea. Prefiría hacerme el azul. No lo puedo engañar. Ese azul era mío. Así que. Vamos a hacer esto. Y todo esto. Vale. Vamos a hacernos esto. Básicamente. Es que no podéis dejar que os... O sea. Hay campeones con los que no es bueno que te roben la jungla. Y más cuando voy 6-1. Y ella va 2-4. O sea. Entendedme desde mi parte en la que él va 2-4. O sea. Obviamente. El carry no es ella. Si el Yasuo se lleva a mis picuchillos. O se lleva al rojo. Bueno. Se puede entender. Pero esa mujer no merece mi azul. Así que. Vamos a ir para el Heraldo ahora. E intentamos acabar ya la partida con este Heraldo. Vale. Ahí está. Perfecto. Tenemos el Zonias. Me lo voy a colocar en un botón que le dé. Muy importante. Que a mí me pasa mucho lo de tener el Zonias en un botón que no toca. Y pues no tirar Zonias al final. Vale. Estoy un poco triste por haber perdido ese dragón. Porque la Cassiopeia me quiso robar el azul. Y luego empezó el dragón sola. Me parece bastante sad. Pero bueno. Los que van en el rol de AD Carry suelen ser personas bastante egoístas. A ver. ¿Podremos hacer algo aquí? Me da que no. No, pero... Quiero ir a campero aquí. Pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí Senna? No lo entiendo. O sea, era mejor campear. Ahora saben que estamos aquí. Está drogada la Senna. Se ha llevado ella. Bueno, tiramos top. 6-1-6. 140 minions. Está bastante fácil. Y ya con esto vamos a acabar ya prácticamente la partida. Vamos a abrir esto. Muy importante aquí el Geraldo. Ahí está. Tengo el Zonias. Así que voy a intentar entrarle a este señor. O sea, no pierdo nada por entrar. Bueno, a esta no. O sí. A ver. Si le doy con la Q. No, no le doy con la Q. Es importante intentar darles con la Q. ¿Vale? Creo que incluso acabamos. Tengo el Zonias todavía. Vale. Nice. Ahí está. Perfecto. No creo que podamos tirar otra. O sí. A ver. ¿Acabamos? ¿En 16 minutos? Oh. Creo que rompemos Nexo en 16 minutos. Creo que se han rendido ya. Pues ya está, chicos. Espero que os haya gustado la partida. Más o menos habéis podido entender más o menos cómo funciona el campeón. No tiene mucho más. Farmear con unos psicópatas. Luego en tiempo hay que lanzar la ulti con el Zonias que no me da tiempo a utilizarla. Y pues GG. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos videos. Y recordad de reportar a las Casio Pérez que os intentan robar el azul cuando lo miráis. Y ahora sí que sí, chicos. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao. Hasta la próxima. Vale. Ahora que no estamos grabando.